Y yo tenía la fe, la esperanza, este, de que se cancelara el proyecto de Lopsic. Bueno, pues ahora sí que muere la esperanza al último, ¿no? Pero, pues no, amigos, ya ahora sí salió la ceremonia de bendición, que se hace, todas las producciones la hacen. Es un rezo budista para que, pues, les vaya bien, ¿no? Para que vaya bien todo el rodaje, para que tenga suerte la serie, lo que tú me digas. Entonces, pues sí, o sea, se ve que el proyecto va muy en serio, se ve que el elenco ya está muy, muy, este... Todo está muy, muy bien, todo está muy sentado. Y, pues, ahora sí que ya, nada más nos restará y esperar unos cuantos meses a que terminen de grabar la serie. Y, pues, sigamos adelante. Definitivamente es una cosa buena porque se ven muchos actores nuevos, se ve gente nueva, la cual ocupamos bastante porque hay muchos que ya, veteranos, que se nos están yendo. Entonces, este, ocupamos nuevas generaciones también para limpiar un poquito. Y, pues, de ahí en fuera yo no te podría decir otra cosa, amigos. O sea, yo tengo la esperanza de que realmente sea un reboot, que no sea un remake como tal. O sea, que ocupen la historia de Lopsic, pero que la cuenten de otra manera totalmente diferente. Que no necesite comparaciones con la versión original, ¿no? Porque recordemos que es la madre de la serie Sbiel. Es un punto y aparte, es el inicio de una era. Y, entonces, pues, definitivamente tienen un peso importante en sus manos, tanto los actores como toda la producción. Entonces, pues, la verdad yo ya no quería que pasara eso, pero definitivamente ustedes saben que este año 2024 se va a marcar por bastantes remakes. Y Lopsic va a ser uno de ellos. Y Lopsic va a ser uno de ellos.